Señoras y señores, hoy les presento la canción de pelea espacial nominada especial Esta es la canción de pelea espacial nominada especial Tenemos a Rayo McQueen, Chafayar, Fireing the Hole, también la PC, vieja y a Tomate Esta es la canción de pelea espacial nominada especial Tenemos a Rayo McQueen, Chafayar, Fireing the Hole, también la PC, vieja y a Tomate Esta es la canción de pelea espacial nominada especial Tenemos a Rayo McQueen, Chafayar, Fireing the Hole, también la PC, vieja y a Tomate Nominada especial, en la canción de pelea espacial nominada especial Yo soy cloro, soy cloro, soy cloro, soy cloro Si, 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 sufrí, fui al DJ 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 Vuelve a escuchar esto otra vez Esta es la canción de pelea espacial nominada especial En la canción de pelea espacial nominada especial Tenemos a Rayo McQueen, Chafayar, Fireing the Hole, también la PC, vieja y a Tomate Esta es la canción de pelea espacial nominada especial En la canción de pelea espacial nominada especial Tenemos a Boo y también a Caja, ya baila Caja, oh y finalmente a Boy Esta es la canción de pelea espacial nominada especial Yo soy cloro, soy cloro, soy cloro, soy cloro Soy cloro Si, 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 sufrí, fui al DJ Si, 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 sufrí, fui al DJ Si, 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 sufrí, fui al DJ Si, 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 sufrí, fui al DJ